Hoy entonces comenzó la segunda fase del aislamiento obligatorio por 14 días más, que irá hasta el lunes 27 de abril. El presidente Iván Duque afirmó que mientras el mundo no consiga una vacuna o un tratamiento para el COVID-19, debemos estar preparados para enfrentar el coronavirus con aislamiento social entre seis meses y un año. La decisión de aumentar el aislamiento obligatorio se hizo según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, y así se continuará haciendo. Hasta que no aparezca o una vacuna o un tratamiento efectivo, lo cierto es que el mundo tiene que prepararse para algo que puede durar entre seis meses y un año. Estudiantes de colegios y universidades continúan sin clases presenciales hasta el 31 de mayo. Con varios objetivos, el primero, quitarle la velocidad de propagación exponencial al virus, el segundo, que evitemos que colapse el sistema de salud como ha ocurrido en otros países del mundo, y sobre todo en países de muchísimos más ingresos que los nuestros, y lo tercero y más importante, salvar vidas. Para las pequeñas y medianas empresas se hará financiamiento de la nómina con el sistema financiero. En pensiones, lo que se ha buscado es que por un periodo de tres meses no se hagan aportes de pensiones por parte de los trabajadores, ni por parte de los empleadores, esto es para generar un alivio también en el ingreso de muchas personas, entendemos además que es un esfuerzo grande, y lo que ocurre es que después esos dos o tres meses se compensan al final de la vida laboral. Desde hoy se eliminaron las restricciones de horarios para entregas a domicilio de productos de locales gastronómicos, mercados y farmacias.